Sé que te gusta cuando digo el mechir Esto es entre vos y yo linda eh, ahí te va Soy el crack, el que desea y quiere tu piel Dame más, ella me pide cuando me ve No soy más, el hombre que enamora a mil mujeres Y no el que en mil veces enamora a la misma mujer Soy el crack, el que desea y quiere tu piel Dame más, ella me pide cuando me ve No soy más, el hombre que enamora a mil mujeres Y no el que en mil veces enamora a la misma mujer A tu corazón ya enamoré, ahora sigue el paso dos Voy a ser dueño en tu pieza cuando hagamos el amor Te doy un beso francés advirtiendo de algo bueno Tu cama va a ser testigo del amor monobloquero Yo sé que te va a encantar, te lo puedo asegurar Es el inicio de un vicio una vez que me probás Cuando me ves te tentás, ella quiere más y más La pista se prende fuego cuando se pone a bailar Soy bailarina, móveme tu cintura, vamos a hacer locura Como solo nosotros dos sabemos Que nos importa lo que digan las chumas, subí temperaturas Cada vez que mueves tu cuerpo lento Ella baila tan sensual, se mueve tan perfecto Es hermosa y escucha rap, tiene el combo completo Se pone colorada cada vez que me acerco Yo le digo al oído, suelo causar ese efecto Es una piba de barrio, muy coqueta y con glamour Se lleva las miradas, su sonrisa es su virtud Yo sé que a ella le gusta cuando le pongo actitud Le voy a demostrar porque la mafia suena full El que desea y quiere tu piel Ella me pide cuando me ve El hombre que enamora mil mujeres Y no es que él mis veces enamora a la misma mujer El que desea y quiere tu piel Ella me pide cuando me ve El hombre que enamora mil mujeres Y no es que él mis veces enamora a la misma mujer Me hace un chupón en el cuello, va marcando el territorio Le agarro fuerte la nuca y con eso la provoco Me encanta como me toca, te gusta como te toco Y los temas de ficticia, nena, los ponemos de foto Dibujamos un corazón con el humo en el aire Solo somos nosotros, no existe más nadie Hagamos el amor, acá no existe guerra Ya siento tus suspiros cuando te paso mi lengua Nuestros cuerpos ya se entienden, se abrazan a la pasión Ya saben lo que hay que hacer si empiezan a sentir calor Yo te saco el corpiño y vos me sacas la remera Directo pa' la cama termino el tiempo de espera Cuando ya está por entrar a tu carita se la ve Contenta ya está dispuesta y lista pa' sentir placer Se pierde en el movimiento, esto es eterno y no es un coque Tiempo tenemos de sobra para hacer miles de poses Ahora estás arriba mío, yo ya sé lo que te copa Te beso en el cuello para que te pongas loca Tu mente huele a otro mundo, excitada por el Messi No me dijiste nada y ya quebré tu punto débil El que desea y quiere tu piel Ella me pide cuando me ve El hombre que enamora a mil mujeres Y no el que él mis veces enamora a la misma mujer Esa nena hermosa es mía ¿Qué pasó? Se quedaron sorprendidos Les conté la previa Porque todo lo demás Muere conmigo Hasta la vista niga El Maradona del rap DJ Juanma en los controles Yeah Yeah La crez está en el trailer Macipas Hasta la vista niga Si el Maradona del roma El re vole Án La crez está en el corazón Me ha puesto Gracias.